¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Espada Estamos aquí otro día más, vamos a irnos al hotel Lidcito ¿Vale? Que nos están esperando allí Porque los participantes, como ya habéis visto, que nos hemos apuntado Eh... Eh... Hola, tú debes de ser Milu, uno de los aspirantes Pues sí, soy yo Permíteme que te muestre el camino hasta el Hotel Budeu Por aquí, por favor Vale, pues si nos llevan, pues mira, aún encima tenemos que hacer menos investigación A ver... ¿Se escucha un poco bajito, puede ser? Estoy subiéndolo Ah, vale, debe ser este Ya hemos... ¿Ya hemos llegado? ¡Joder, macho! Eh... Yo lo que no entiendo son esas letras Parecen un no, pero no son un no Espero que pases buena noche y repongas fuerzas para mañana Pues nada, vamos a... vamos a entrar Ya os digo que... Lo que me raya de este juego un poco es... Las interrupciones Los entrenadores superfuertes son mis ídolos Sobre todo si tienen el título de campeón Vale Y esta Oh, el Lapras, mira ahí Los líderes de gimnasio compiten entre sí Al margen del desafío de los gimnasios Para ver quién es más fuerte ¿Aquí hay algo? No, no hay nada Mi chino ha desaparecido ¿Te puedo ayudar? Uh, vale Me gusta chapotear y silbar Seguro que se ha escondido En el agua ¿Dónde hay algo así? No lo sé Vamos Para allá Eh... A ver Tengo los Pokémon... Yo creo que sí, que están curados Sí, están curados Vale Por ahora voy a mantener a Mauri Puedo también... Eh... Coger al Meowth que nos regalan con el juego Voy a probar a ver si puedo... Eh... Capturar Iba a decir Comprar Eh... No, no hay Super Balls aquí Así que nada A ver este que nos da Después de tanto trabajo toca descansar No sé si ver el combate de... Algún líder de gimnasio Un partido de fútbol Oh Igual... Ey Quería... Igual se puede jugar al fútbol aquí ¿Os imagináis? Sería brutal Bah Nada, el otro mundo Bueno, pues vamos a entrar a... Voy a dejar de perder el tiempo Ya investigaremos un poquito Eh... Esta Poké Ball Claramente tiene que ser mía Pañuelo Seda La delicadeza del pañuelo Fortalece los movimientos de tipo normal De llevarle un Pokémon Ya tengo varios objetos Que deberían llevar a lo mejor Agua Mística Movimientos de tipo agua Esto vamos a dárselo a Sobel Y... El pañuelo Seda Es que no sé qué tiene Pikachu De movimientos A ver... Nuestro querido Pikachu Datos... Bueno... Las IVs no es lo mejor del mundo Tiene gruñido Ataque rápido Y doble equipo Podría dárselo por... Ataque rápido La verdad Pero bueno Vamos a... Vamos a ir a esto Y listo Vale Si podemos encontrar al Michino Pues mejor que mejor Pero por ahora No vamos a centrarnos en eso Si pasamos por algún lado o tal Pues ya está Mira ahí Sonia El luchador Con su espada y con su escudo ¿Eh? Hace referencia Habéis conseguido inscribirlo sin problemas Sin problema por lo que veo Efectivamente Anda Sonia ¿Qué haces aquí? Estoy investigando al extraño Pokémon Que parece andar por el bosque un día Algo me dice que la leyenda de Galar Guarda relación Así que estoy yendo de aquí para allá Para estudiarlo a fondo Ya que estáis aquí ¿Por qué no... No le echamos un vist... Ah, vale A la estatua No le echamos un ojo a esta estatua A ver Este ¿Quién se supone que es? Mira la gema esa Brillante azul, ¿eh? Ojito Es el héroe que según la leyenda Salvó a Galar hace mucho tiempo Puedo contaros más Si tenéis curiosidad Vale, con un resumen ¡Ay, no! No quería darle ¿Veis? Cuenta la leyenda que Hace mucho tiempo apareció un vórtice negro Que cubrió los cielos de Galar Conocido como la noche negra Ah, mira También el otro tiene la gemita roja El escudo, quiero decir Como... Como si se hubiera tratado de un pájaro De mal agüero De repente aparecieron Pokémon De un tamaño gigantesco Y empezaron a arrasarlo Todo a su paso Pero entonces un valeroso joven Decidió hacerles frente Empuñando la espada y el escudo Logró derrotarlos Y restablecer la paz Esta estatua Esta estatua Representa la esfinja De aquel joven héroe ¡Hala! Seguro que Ese héroe Era casi tan fuerte Como mi hermano Pero oye Sonia Investigar el vórtice negro Y la espada y el escudo Tiene que ser un trabajazo ¿Ese poder? Seguro que se la sabe Seguro que se la sabe Eso Ya veré como En fin Deberíais ir registrándoos En recepción Si vais a pasar la noche aquí Porque parece que hay bastante barullo Vale Vale, no te preocupes Sonia Si nos enteramos de algo Que pueda ser útil Te lo contaremos Y aquí están los Los otros ¿Qué les pasa eso? ¿No me dejan registrarme? Nos hemos pagado un penalizón Para venir para aquí Hasta Para venir hasta la ciudad A animar el desafío de los gnasios Tindial es una Peña muy formal Así que No nos toquen las narices Que te caerán En combate Pues a combatir A ver que nivel están Hay que ir tanteando Que nivel están Estos tíos Que son los megafans De la De la tipa esta Que eso si que lo vimos En el trailer A ver chaval Te habíamos dicho Que no nos tocaron las narices O te caía un combate Pues venga Si te interpongan Entre nuestra entrenadora Y aspirante Preferida Y su incuestionable victoria Te vas a enterar De los chungos Que somos Los del team Y el Pues venga Combate múltiple No Solo uno Y a ver que nivel Saca al Zikzazung Zikzazung Galar Nivel 9 Vale Yo creo que vamos Vamos bastante bien Vamos a hacerle Pistolita agua Sega es tipo normal Placaje Me baja Oye Me baja 7 Bastante fuerte Pero bueno Ya pasó casa A ver si No nos toca uno Detrás de otro La verdad Sería un pequeño fastidio Eso Subimos de nivel A nivel 12 Hidropulso Claro que Sustituir Vamos a quitar Ya Si Yo creo que vamos a quitar Ya Gruñido Ahora mismo No No nos viene bien Y aprendió Hidropulso Venga Para tu casa Amigo Uno detrás de otro Es que es uno detrás de otro Mira esta Con la bufandita Siempre he querido Armar jaleo En un hotel Pero Y el recepcionista Nacional Me deja ahí Combatir Como si nada La bufandita Esa de la tía Vale El zorrito este Pues vamos a darle también Vamos a A ver Un segundo Vamos a ver Que potencia Que no me he fijado En la potencia Hidropulso Esperad 60 Pues vamos a darle Un hidropulso A ver si nos lo cargamos De una Lo dudo bastante Pero bueno Por probar Aún encima le di Ya el El objeto este Vale Nos baja un poquito Ese ataque rápido No lo matamos de uno Pero bueno Casi casi Pistola agua Ahora como no hace ataque rápido Pues yo soy más rápido Y se va a dormir Vale A ver si Lander sube Y a ver En que nivel Evoluciona este tío Perdona por molestar Cuando solo querías Disfrutar de este hotel Tan pijo Venga Hombre Si nada más Quedan otros dos Tío Es que No queremos Subir de nivel Pero al final Medio te obligan Pero vaya Estás armando Para registrarte Milu ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Un combate Pokémon sin mí? Venga Yo también me apunto A entrenar Pero antes Voy a curar Tus Pokémon Ah vale Pues perfecto Nos cura Sobel Soy Paul Aspirante Que va a convertirse En campeón Venga Vale Ahora hace el combate Doble Con este A ver A quien mete Si a Gulu Al Pajaroto O a Skorbunny Espero que mete a Skorbunny La verdad Fíjate a Guni Midkit León Y a Gulu Tío ¿Por qué pone a Gulu? No entiendo Pues vamos a darle A este mismo Ataque rápido Que le ataca Al Gulu Así que sin problemas Por ahora Tengo que decir Que el juego Parece bastante sencillo ¿Eh? Mátalo ¿Lo matas? Sí Lo mata Por ahora Parece Ya habéis visto Que tampoco quiero subir Mucho de nivel Ni capturando Ni nada Porque al final La captura También te da experiencia Y no quiero Sobre Sobre Levelear A los Pokémon Así que voy a hacerme Un pequeño spoiler De en qué nivel Están Los Pokémon De líderes de Ginasia Porque al final Es un fastidio Si no Pero bueno Tampoco quiero ver Bueno Pero es que Tampoco sé Si hay Ginasio Aro Como tal Porque he leído Por ahí Algún tuit O tal Que como 8 horas Pasas jugando Antes de Llegar a un A un gimnasio Oye ¿Por qué Gulu Gulu no atacó ¿No? No le hizo gruñido O algo así No me he fijado Estaba hablando Con vosotros Y se me ha pasado Por completo Vale Puntos de experiencia Lander a punto De subir de nivel Estoy tan triste Que me tiembla La voz Anda que Venga Va a tu casa 1400 Nos llevamos Claro 720 Los otros Y aquí viene La chica esta O sea ¿Puedes saber Que estáis haciendo Sobrutos? Roxy Uh Si es Roxy Eh No Nada Entiendo que Sintáis algo De curiosidad Por los aspirantes Pero no podéis Ir liándola Por ahí ¿Pero esta es su líder? O simplemente Esta es luchadora Y estos No sé El Team Hell Es mi asociación De hinchas Pero parece Que el entusiasmo Se les ha ido Un poco De las manos Pues conocemos Ya a Roxy Esta Va a ser La que nos va A marcar un poquito Ya habéis visto También Cuando nos inscribimos Que salía También El otro Pero Pero al final No hemos hablado con él Simplemente nos cruzamos Siento si os han Incordeado Venga Para tu casa Dice que Se les llaman Team Hell Que le Que pasada Que tengas Un club de fans Muy mona La chica esta La verdad La interacción Un poquillo escasa Vamos a hablar con ella Están tan alelados Por animarme Que se ponen Un poco gordos Con los demás aspirantes Siento que Hayan encordeado Peco, peco Buenas tardes Bienvenido Imagino que el entrenador Pokémon Ni vienes a inscribir De inscribirse Si Correcto La liga se ha hecho Cargo de tu estancia Señorito Milu Si Un señorito Si me permite Quisiera agradecerle Haberme sacado Del aprieto Con esos Impresentables Bueno No pasa nada Nos curarán Pasamos la noche Aquí Y ya nos estará Esperando Nuestro querido Paul Para darnos la turra Supongo Ya sabéis Que aquí Interrupción A la mañana siguiente Pero que hace este tío Lanzando como si fuese Béisbol Ni balomano Tío Por fin ha llegado El momento Hoy dará comienzo Oficialmente Mi propia leyenda Que pesado Tío Se ponen un poco pesados Te echo una carrera Hasta el estadio Venga Pesado Joder A ver Este si hablo con él Venga Venga El estadio pistón Por fin va Comenzar La inauguración La ceremonia de inauguración Este nos dice Algo nuevo Así que por fin Va a dar comienzo Es una lástima Para vosotros Porque La va a ganar Quiere Porque La que va a ganar Voy a ser yo Pobres ilusos Todo el mundo Y ahora está El drapol Nos interrumpirá Acompáñame Venga Así Qué pesadilla Tío Que te interrumpan Si estamos A dos pasos Ahora que irá Junto de Paul Tendremos que hablar aquí Lo siento A ver Es mi libertad Te informo De que todos Los aspirantes Deben lucir Un uniforme Reglamentario En los actos Ah Ok Como la ceremonia De inauguración Es un acto oficial Lo has adivinado Debes ir a cambiarte Me lleva Me lleva ahí Automáticamente Hay pantallas De carga Ya habéis visto Que las El número 5 Vamos ahí Mi dorsal En honor a mi Padrecito El uniforme Te sienta Como un guante Además Con el número 5 Del dorsal Estás De lo más Imponente Vale Y con esto Y un poco 8 Hasta mañana Venga 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 Deja de dar La turrita Amigo Vámonos Namás y Camalleros Con todos Ustedes Soy Rose El presidente De la liga Pokémon Ha llegado El gran momento Sé que La espera Ha sido larga Por lo que Es un placer Anunciar para mi La liga Es hora De inaugurar El evento Más emblemático De galar Ahí tenemos Un Sobel Un Mánslas Desafiados Los gimnasios Los participantes Deberán enfrentarse A las 8 líderes De gimnasio Y reunir las medallas Y solo aquellos Que salgan Vitoriosos De tal prueba Serán dignos Del mayor De los honores Clasificarse Para la Copa de campeones Donde augura El vigente campeón La verdad Es que esto me gusta Que hagan este tipo De cosas Antes simplemente Oye Llego al gimnasio Pim pan Tal Pero No sé Esto me mola Me mola Que hagan este tipo De introducción Para lo de los gimnasios Para la liga Pokémon Que le está llamando Copa de campeones No sé si sustituirá O será Algo añadido Pero la verdad Me mola Aquí vemos Los líderes Mola Todo un experto De tipo planta Percy El granjero Aguerrido De tipo agua Cati De tipo fuego De tipo fuego Naboru Maestra consumada De tipo lucha Judith Hábil donde las haya Con el tipo Hada Sally Ojito Morris De tipo roca Pues no Tiene más pinta De tipo siniestro Este tío Furia de los dragones Líder El líder Entre todos los líderes Salvo una ausencia He aquí Los líderes Florinata De nuestra región Líderes De Ginés De Galar Es verdad Falta uno Será el último El No No creo que sea El hermano El campeón De la liga De la copa Falta uno Que será el propio Será el propio Rose Yo creo El presidente Puede ser Al estilo Giovanni Como mola Tío Como mola Brutal Pero malditas Pantallas De carga En serio Nada más He pisado La cancha De un estadio Ha sido No me salen Las palabras El corazón Me va Mil por hora Paul Ha llegado El día Que tanto Esperabas Bueno Y tú También Milu Aunque vosotros Sois los entrenadores Que cuentan Ni más Ni menos Que con el Apoyo Del campeón Bienvenidos Con mucho gusto Yo soy Rose Oh Veo que lleváis Las muñequeras Dinamax Fabuloso Podremos decir Que la luz De las estrellas Deseo Ha guiado Vuestros pasos Por cierto Sabíais que significa Que Sabíais que fue Mi magnífica Empresa La que inventó Esas pulseras Todo apunta Que el desafío De los gimnasios Este año Será especialmente Emocionante Pues sí Será magnífico Espectacular Venga tío Y ahora Disculpadme Debo de atender Un asunto urgente Hasta la vista Jóvenes aspirantes Mucho ánimo Los dos Vale Planta Agua Fuego Roca Lucha Dragón Creo que están Todos ahí Escuchadme bien Par de dos Acabéis de empezar Que estáis más verdes Que un metapod Vale Supongo que saldrá aquí Metapod Si lo menciona Ah bueno Sí que ya vimos A Butterfree Pero si seguís adelante No solo se fortalecerán Vuestros Pokémon Vosotros mismos Creceréis Como entrenadores Perfecto ¿Te ha quedado Clarínate Milú? Tenemos que enfrentarnos A los líderes de gimnasio En un orden determinado El primero Está en Pueblo O Yuelo Se va hasta allí Por la ruta 3 Vale Desafío de los gimnasios Los aspirantes Que participen En el desafío De los gimnasios Deberán visitar Los ochos gimnasios De Galar Es decir Que al final No hay más gimnasios Entiendo Bueno hay más Pero porque Se dividen Entre los dos juegos Por lo que He escuchado Pero no No he querido Espoilarme mucho De esto Tras afrontar La misión Correspondiente Les aguardará El líder Al que deberán Derrotar Para obtener La medalla Perfecto Uy este viajeciño Me quedaría a gusto Solo con ver Al campeón Pero no El objetivo Es derrotarlo Nadie quiere Se quedarse atrás A ver No puedo No puedo hablar Con todos Primero Yuelo Rumbo Tal Si ya lo sabía Reunir las ocho Medallas Me recuerda Una búsqueda Del tesoro Efectivamente Reenfrentarse A líderes De cenas Si no va a resultar Fácil Vale Nadie me da nada No puedo hablar Con estas tipiñas Y me falta Ahí una Pero bueno Toma la ruta 3 Para llegar A pueblo Oyuelo Hacia la izquierda Tengo que ir Hacia la izquierda Un regalo Maravilloso De un presidente Igual de maravilloso Perdona Regalo consiste En el permiso Para poder usar Los tases voladores Aerotasis De galar Vale 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 Con ellos Podrás plantarte Al vuelo Es decir Son como si fuese LMO Vale Es muy práctico Gracias Usa los servicios De taxis voladores Para que un Corby Knight Te lleve En volandas Vale Pero tendré que descubrir Primero eso Entiendo Vas a conseguir Estas breves instrucciones Ve la opción Mapa En el menú Elige Vale Si no me equivoco Tu destino Debería ser Pueblo Oyuelo ¿Verdad? Me temo que Para visitar Nuevos lugares Te toca elegir Yendo a pie Vale 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 Te toca ir Yendo a pie Lo lógico Vale Vamos a investigar Un poquito Esta Esta ciudad Vale Por aquí No me deja Sigue sin dejarme Claro Tengo que ir Por el otro lado Pero Quiero Entonces Quiero bajar Vale Vamos a bajar Pedazo ascensor Chaval Como mola El Sr. Rose Siente tanto amor Por la región Que no solo Le provee de energía También da vidilla Vale Con los desafíos De los gimnasios Te voy a regalar Estos Super tapones ¿Y por qué? No le des muchas vueltas Vale No sé para qué sirven En objetos clave Cursos auriculares Que te permiten Ajustar de forma independiente El volumen De distintos elementos Sonoros Vale Venga Deja Dejar la turra Hay un siluidito Por si aparece Molga Estos que me cuentan Vale Nada por aquí Nada por allá Estos no sé si hable Con ellos No voy a Esta tienda ¿Qué? Un cafecito Efectivamente Es como un café Le plazo el sabor Amargo Pero yo prefiero El dulce ¿Dónde para? A ver este Hazme caso Chaval No hay nada Como tener un Pokémon Ayudante en el furro Efectivamente Va Y estas están ahí Cotilleando No me van a dar nada Más o menos De patrocinadores Efectivamente ¿Y qué puedo comprar aquí? ¿Te hace un combate? Vamos a darle que sí Ah, sí Por la cara Un combatito Barista Gael Combi Combi Pues un hidropulso Y ya está A ver qué nivel Nivel 10 Está subiendo ya El nivel de De estos Yo supongo Que el primer líder Estará rollo El nivel 16 Quiero suponer Tampoco Tampoco Quiero pasarme De nivel Chicos Vale Lander Y león Suben de nivel Espectacular Lander Podría aprender Algo más ¿No? Yo creo que Le falla ahí Un poquito Oh Evolución Tenemos nuestra Primera evolución Chicos Vale 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 Tum 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 Buah Lander Evolucionado A Dot Lair Eh Pokémon Curioso A ver si aprende Algún Ataque Bicho Psíquico Interesante Apenas se mueve Pero está vivo Se cree que Adquiere Poderes Psíquicos Mientras permanece Recluido En su caparazón Sin comer Ni beber Pues este No sale barato Reflejo Bueno No es el mejor De los ataques Pantalla, luces Está bien Y confusión Vale Esto me gusta más Esto me gusta más Exquisito Como un vaso de leche Mumu De la mejor calidad Aquí tiene el suculento Premio que te prometí Vale Una botella 100 pesos Oye Nos viene bien ¿Eh? Tum 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 Y este Este que nos regala Un entrenador Aquí tienes un regalazo Que te vendrá De perlas Foco energía Bueno No está mal Concentro energía Para aumentar Las posibilidades De asestar Un golpe crítico Sí Ya sé Cómo Cómo van las emetes Campañero A ver Vamos a curar Por Por Sagaso Nunca se sabe Y voy a ir ahí A donde estaba El agüita A ver si encontramos A Michino De casualidad Simplemente quiero Investigar La ciudad Un poquito Y ya dejo el capítulo Por aquí En el día de hoy Antes de irnos A la ruta Tres Chicos Michino 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 Por aquí No aparece Michino Por ningún lado A ver Que me cuenta Bueno Ha estado bien Ahí encontramos A ver Supongo que Michino Será mucho más fácil De encontrarlo Tres Super Balls Mira A ver si No me fastidia El mando Y utilizo una Super Ball Eh Puedo Vamos a pescar aquí Vamos a pescar aquí Estos Nuevo Pokémon Derrota A ver Que me sale A ver si no lo tengo Bah Magikarp Ya lo tengo Ya lo tengo Así que Nada chavales Voy a Voy a matarlo Pero Bah Destructor Salpicadura Es más rápido Que yo Un Magikarp Tío En serio Un par de destructores Buah Yo creo que hasta Con Hidropulso Le hago más daño Y eso Es de tipo agua El Magikarp Venga Una pena Que no me salga Un Pokémon Este ya lo tengo Así que Voy a intentar Pescar otra vez Si os parece bien Vale Y lo dejo por aquí Vale Si sale rápido Si no No Va no sale No ha salido ahí Entonces nada Pero sale aquí Venga Un último intento No pesca Ahí está Nada Otro Magikarp Este Uyo Y ya está Nos saldrá Un Moonshine Sería brutal Nada Otro Magikarp Este Uyo Y ya está Nos saldrá Un Moonshine Sería brutal Sería brutal Nada Otro Magikarp Este Uyo Y ya está No me hagas gastar Ataque Nos saldrá Un Moonshine Sería brutal Sería brutal Vamos Otro Magikarp Este Uyo Y ya está A ver si entro por aquí Mira por aquí hay otro elevador de esos Oh que chulo ese timpole A ver si entro por aquí Mira por aquí hay otro elevador de esos Por aquí había este sal de antes Me voy a meter por aquí Cogemos esta pokeball Gafas de sol Fortalece los de tipo siniestro Vale creo que por ahora no tengo ningún ataque tipo siniestro Gafas de sol Fortalece los de tipo siniestro Creo que por ahora no tengo ningún ataque tipo siniestro Por aquí hay otro Los de tipo siniestro No tengo ningún ataque tipo siniestro Por aquí hay otro ¿Qué es esto? A ver qué es esto Ahí no hay nada Un Wulpix me gusta Wulpix ¿Qué es esto? Me gusta el diseño de Wulpix ¿No es mi Pokémon preferido? Nabooru, un Wulpix Me gusta Wulpix ¿No es mi Pokémon preferido? Tienda de uniformes ¿Buscas algo en particular? Esto sí me... Esto sí que me mola Son caros A ver Mola el de veneno El de normal A mí me gusta el blanco Este de tipo volador también me mola Pero claro El de hielo también Me cogería el de veneno Pero esto claro No puedo ir ahora ¿Podré ir ahora con él? A ver Me lo voy a comprar ¿Veis? No... No tenía que haberlo cogido ¿Has terminado? Sí Bueno No, no... No pasa nada Pues ya tenemos un articulito nuevo Molaría que pudiese vestirme aquí By the face Pero yo creo que no No hay manera Bueno chicos A ver a esta señora Da Vamos a subir por aquí A ver de dónde nos deja Y nada más entrar Eh Ah mira Vamos a... Como al otro lado de la ciudad Vale Lo voy a ir dejando por aquí ¿Vale chicos? Lo dejamos por aquí Y nada Espero que os haya gustado Que os haya divertido Mola muchísimo la introducción De... De los combates de gimnasio A mí me... Me parece que es lo que tenía que hacerse Sí que es cierto Que no viene No viene Muy a cuento Pero... Digo no viene muy a cuento Conociendo la evolución De todos los Pokémon Que tú llegabas Hacías y tal Pero ya en Pokémon Sol Lo cambiaron Me gustó ese detalle Que te presentaban Las diferentes Maneras de... De gimnasio No eran gimnasios Y no sé Me gustó Y esto también Me parece Me parece que está bien Pero ya que hacen esto De introducción De los participantes Tal no sé qué Podían hacer como Una especie De sistema De puntos En el que tiene Hay una liguilla En el que tienes que ir avanzando Peleando Como si fuese Como... Como para otros Diez o quince Luchadores O aspirantes O veinte En el que luego Los cuatro primeros Se enfrentan entre ellos Para ver quién Va hasta la liga Pokémon Y se enfrenta A otro Pero bueno Esas son cosas mías Espero que os haya gustado Que os haya divertido Que os haya entretenido Este capítulito Nuevo Episodio Nuevo De Pokémon Espada Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que os recomendéis A vuestros amigos Y aún más A vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis Chau 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 Chau